Muy buenas, este es Lionel Villahermosa, quien te habla de The Music Store, la mejor tienda de instrumentos musicales en todo Puerto Rico, para presentarte el SPD30 OctaPad de Roland, OctaPad de Roland para hacer magníficos loops con esta máquina, con sus excepcionales sonidos que posee, sonidos acústicos, tiene memoria para pendrive, puedes adaptar, otro snare, otro hi-hat, en este caso estamos utilizando procedente de la TD9 de Roland, batería TD9 de Roland, este bass drum electrónico que se adapta perfectamente a este magnífico instrumento. El sonido que estás escuchando procede de KC350, del equipo de sonido KC350 amplificador de Roland digital, muy adaptable, muy bueno para este sistema digital, los sonidos son acústicos, tiene sonidos acústicos, todos sus sonidos son aplicables a poder ser adaptados a tu batería, incluso acústica, escuche bien, adaptable a los sonidos de tu batería acústica, es un sistema de grabación, de sus propios sonidos extraes, composiciones para hacer loops increíbles, una buena máquina, un sistema digital completo. S.P.D. de Roland, S.P.D. 30 Octopath, aquí en Music Store, la mejor tienda de instrumentos musicales en todo Puerto Rico. S.P.D. 30 Octopath, aquí en Music Store, la mejor tienda de instrumentos musicales en todo Puerto Rico.